Y Inspirao para el tema, Puerto Montina en la escena El vagón, las flores y la escala rapera Siempre callejero, estoy soltando las barreras Acudiendo tu cesera, voy soltando mi emblema Represente, rey, abre mi bandera chilena Sus juntas de meses, tres meses, la zona sureña De los callejones, ampones, dándole carrera Poniendo la guante, retumbando cara en la escena Concepto hecho sureño del bueno, se forma con esta pulenta Dime quién, quién, tienes el poder Sureño se junta otra vez, con un floreo que te corta La vida se ha hecho así de corta Voy, caminando por la llaga con el don Voy, por la vida disfrutando este joint Voy, porque solo con mi son Sigo con la familia H2, representando equipo Oye, prepare la mente, si la calle suena en este parlante Matamos el beat con Santa Yerba alucinante Son años de malo hábito y muchas enseñanzas El sur lo sabe que dejamos el cora en la balanza No me persigo si fumo en calle y vienen los pacos Y sabe que con rap los dejamos pa'l chat O explícito a mi apodo, conectando en todo el rato Insane in the brain, en la cuadra lo he escuchado Aguja y pare la oreja, por si le falta una tega Prefiero yo a mi hip hop, antes que te atras la reja Una macabra ensueñanza, me hizo ver con quien se tranza Como también reconocer el tren de RIA Es verdadero y gente falsa Así no va en la cosa, aunque no sea color de rosa Somos el puto azul cortando lengua penerosa Vamos a mil por hora, rap sureño de cora Estamos locos por el rap y a tu chanchula luna